Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada y sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes a querer Te pido No me dejes a querer